Voy a pedir una melodía para mi servidor, si la traen en su repertorio, una página más, muchachos, si la tienen, aviéntensela para su servidor, Rubén Serrano, con esa página más, muchachos, si son tan amables de complacerme, y si la traen en su repertorio, si la traen y... Listo mi rey, ahí lo tenemos, levantando su tejada, para brindar en la monta, listo para hacer su caminata, una caminata que al jinete se le hace larga, pero ahí tenemos más distancia de 10 metros, Listo para que el jinete haga su caminata hacia el cajón de los sustos, un cajón vestido de rojo, y Benjamín Arriola, dando el caminata, ahí el jinete, listo. Y el jinete, ahí el servidor del cajón, listo. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. ¡Aplausos a mi público por tu aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos a mi muchachos!